La señora Ruh es una persona ejemplar de nuestro municipio. El sentimiento profundo hacia los animales y la naturaleza no tiene límites en ella. Dios le otorgó la bendición y la vocación de servicio para la comunidad. Hoy en la sección Conózcalo le presentamos la vida a la señora Ruh. Conozcamos sus experiencias de vida más importantes como ejemplo de servicio para la comunidad. Yo nací, tuve la fortuna de haber nacido en el municipio de Vélez Santander, en un pueblo llamado Jordán. Mi padre era médico de la región y mi madre, oriunda, dedicada a labores domésticas. No tenía profesión. Mi familia estaba conformada por mi padre, mi madre, mis abuelos, ocho hermanos, cinco mujeres y tres hombres. Vivimos mucho tiempo, no tanto, unos añitos en Jordán. Después nos radicamos en Vélez, donde iniciamos estudios. Y por último nos trasladamos a Bucaramanga. Mi niñez en Jordán y Vélez y mi juventud en Bucaramanga. Experiencias de niñez así, la grandeza del paisaje, la de Jordán, la exuberancia de sus montañas. La gente tan bella, el campesino neto, cariñoso, libre de prejuicios. Todo es puro cariño y ayuda a su comunidad. Y de Vélez, su gente tan maravillosa, donde vivimos la primaria, etcétera, algunos años de bachillerato. Y tengo recuerdos hermosos, sobre todo de la gente y del amor por el folclor, cosa que como que se nos adhiere al alma y al cuerpo. Primero, la negación tan grande de mi madre, una persona que a pesar de haberse casado tan increíblemente joven, supo sacar adelante sus hijos con un amor y una negación increíbles. Y de mi papá resalto muchísimo su parte humanista, donde no le importaba salir a cualquier hora de la noche o del día, en su profesión de médico, atender las diferentes problemáticas que habían con muchísima escasez de recursos, pero no importaba. Él hacía hasta lo imposible por colaborar o salvar una vida humana. Realicé mis estudios de primaria en Vélez, Santander, en el Colegio de la Presentación. Después me trasladé a Bucaramanga a estudiar el bachillerato. Y no lo terminé porque me casé también increíblemente muy joven. Y después tuve que recurrir a presentar mi examen al IFES para poder validar mi bachillerato. Mi esposo fue trasladado a Bogotá. Decidí crear mi propia abuela y validar mi bachillerato. Entonces, para sorpresa, pues no me fue tan mal en el IFES. Y pude ingresar a la Universidad Javeriana a realizar estudios de literatura. Te cuento que la experiencia fue muy linda. Ya era una mujer de edad avanzada. Encontrarme con niños que podían ser perfectamente mis hijos. Fue al comienzo un poquito intimidante. Me sentía vieja, me sentía fuera de texto. Pero mi deseo era estudiar una carrera tan bella como la literatura. Parece increíble, pero la acogida de los jóvenes fue muy grande. Tuvieron mucha deferencia y mucho cariño conmigo. También los profesores. Y eso me motivó a amar más la universidad y a querer más la gente. En especial mis profesores, personas maravillosas y mis compañeros. No he ejercido porque, primero, pues quería hacerlo por satisfacción personal. Aprender, tener una profesión, tener mi propia abuela. Y después ya decidí, que mi esposo se pensionaba, decidimos venirnos a un pueblo tranquilo y bello como es Barichar. Y aquí estoy. Tenemos tres hijitos y dos nietos. Digo hijitos, aunque ya todos son mayores. Pero para uno siguen siendo los niños de la casa. Tengo dos niñas, dos mujeres, perdón. Y un muchacho, una hija trabaja en Ecopetrol. Otra niña es fisioterapeuta. Y tengo un hijo que trabaja con el gobierno canadiense. Y se radicó a vivir allá. La familia, pienso que es el todo del ser humano. Es la proyección, es la realización, es el entorno que tenemos en la casa. Es un todo, es un conjunto de infinidad de valores que no puedo detallarlos. Pero te digo que conformamos el núcleo que es el todo. Tengo de padre de profesión muy humanista. La literatura también me abrió más conocimiento de este humanismo. Y el ver tanto animalito maltratado. Soy una persona increíblemente sensible. El ver un animalito maltratado o abandonado me causa muchísimo dolor. Entonces, gracias a Dios, tengo una familia que ama a los animales, mi esposo igual. Y han entendido esto y tratamos, tratamos de colaborar en algo, de adoptar animalitos, de protegerlos, de al menos calmarles el hambre momentáneamente. Porque ya hemos adoptado muchísimos y el gasto es un poquito alto y no tenemos más. No nos alcanza la pensión ya para tener más porque son 15 animalitos maltratados o adoptados. En la actualidad, como tú misma me conoces por todo el barrio y por todo Barichara, vivo tratando de protegerlos, de que gracias a Dios esta ley que aprobó el Congreso, donde prohíbe el maltrato animal, se haga efectiva, decir de muy buena manera, como se debe hablar con todo el mundo, que por favor, si no los quieren, no los maltraten. Y tratar de calmarle su dolor, si tienen alguna herida, acudir a esa extraordinaria veterinaria que tenemos que es Laurita y molestarla como siempre. Y en lo que podamos económicamente tratar de colaborar, ya sea para esterilizar un animalito o para recuperarlo de sus dolencias y también contribuyendo con alimentación para algunos. Motiva muchísimo sabiendo que son una creación de Dios nuestro Señor, que nos dio un mundo perfecto y nos lo dio para que nos colaboraran y nos ayudaran. Entonces quiero darle primero que todo gracias a Dios y a través de mi pequeño granito de arena proteger esa obra tan sagrada y bella que Él nos regaló. Nosotros somos los únicos racionales del planeta, ellos son irracionales y tienen una misión y cada misión es tan bella. Si tú ves el amor de un perrito, no haces sino protegerte, amarte, cuidarte. Si tú lo reprendes, Él no sabe de rencores, no sabe de odios, no sabe sino darte amor, fidelidad. Cuando tú llegas a la casa, no hay alguien que te reciba mejor que un perrito. Respecto a otros animales, cómo no ver, digamos, cómo no agradecerle a una vaquita que me está dando esa belleza como es la leche. Ver con ese amor que cuida a sus hijitos. Ver esa perrita que acaba de tener botados en un monte, diez perritos, y que tiene ese amor para todos. Y sufro muchísimo porque precisamente los han maltratado impresionante. Teníamos con otras señoras del sector que son muy amantes de los animales. Botaron un carro, botó dos perritas y un perrito. Ellos se quedaron ahí y entre todos estábamos alimentándolos. Las perritas lamentablemente le tenían muchísimo miedo al ser humano por el maltrato a que habían sido sometidas. Y tratamos de cogerlas para mandarlos a esterilizar, pero nos fue imposible. Quedaron embarazadas, creo que siempre tenían cuatro o cinco perros cada una. Y cuando llegamos en la misión de ahí sí, mandarlos a operar, sorpresa que no sé qué persona, que mi Dios lo perdone, porque hizo una cosa muy criminal. Fue matar las dos perritas y las dos perritas lógicamente le dieron veneno a sus hijos en su lechecita materna y murieron todos. Así que hubo más o menos una matanza terrible de nueve animales. Gracias, mi hijita, por esta oportunidad. Apelo al sentimiento de todas las personas, a esos sentimientos bellos que tenemos todos, y a ese amor que debemos tenerle a Dios y a la naturaleza. Y a través del buen trato que le demos a los animalitos, decirles, Señor, no tengo con qué pagarte todo lo lindo que me has dado. Entonces voy a pagártelo tratando de no maltratar el animalito. Llámese perrito, gato, etc. Si no me gustan o no soy muy amante, al menos dejémoslo quietico y no le causemos daño. Aquí estoy, tirado en un rincón. Sobre el charco de pipí que yo mismo he provocado y que estás cansado de limpiar. Las moscas sobrevuelan mi comida desde ayer que la pusiste en el plato. Es que ya no tengo hambre, ni ganas de levantarme. Estoy todo el día echado y casi sin moverme. Me siento cansado. Aunque no hago nada, igual estoy cansado. No sé, pero... Siento que me pesan los huesos. Estoy tan flaco que tan solo el cuero me sostiene. Pero por sobre todo... Estoy triste. Pero no tanto por mí, que me veo así como un trapo viejo. No. Más que nada por ti, ¿sabes? Que ya no me prestas atención y que veo que cada vez te molesto más. Yo sé que es incómoda mi presencia ahora en la casa. Que ya ni las pulgas me quieren. Pero, ¿qué puedo hacer? Son muchos años que estamos juntos. Y sabes que desde siempre te serví como a mi dueño. Más que eso todavía. Fui tu amigo. A ti te veo mal. Te noto taciturno.